Está Patrick. ¿Está en pijama, Pat? Tengo una boda hawaiiana. Paco, apenas está a la una por la tarde en Hawái. Medio día. Francisco, ¿qué te parece, Pacho? Sí, empezamos con... Oye, parece bien, te parece bien. Ok. Muy bien. Empieza entonces. O 30 segundos para que se estiren las personas. Sí, mejor. Muy breve. Muy breve, muy breve. Un minuto. Tres minutos. Sale, un minuto. Un par de minutos. Tres. Gracias. No salí. No salí. No salí. Salí. Good evening. How are you? Welcome to our meeting. Please, the microphone. Okay. Thank you for inviting me. It's really lovely to hear Phil referencing Phil. Thanks a lot. Thanks a lot. But one question. Do you want to start if you have something to do? I don't know because we start very late. Are you talking to me? No, I say to Pat, you can stay, yes, Salí? Yes, I can. I can stay. Okay. And you, Pat? Maybe that's a good idea. If I start first, then I'm technically having to go back to work. Excellent. Excellent. So, you just go ahead and let me know when I should start. Yes. Yes. Well, thanks идеal. Well, Kimberly, next course. Yes. Good evening. Go ahead and let me begin. Let's go. Let's go. Let's go. porque es un homenaje al que creo que todos nosotros llamaríamos nuestro mentor nuestro amigo, nuestro maestro nuestro reto porque nos pone una estela altísima altísima que pues como él siempre decía por lo menos el que no se puede subir al Everest hay que ser humildes no hay que pensar que uno ya está en ese nivel pero siempre lo hizo de una manera amorosa entrañable, amigable y pues tenemos el gusto de que van a presentarnos este homenaje Pat Brown James Duffy y nos acompaña de último momento y le agradecemos muchísimo Sally McShane voy a hacer la presentación de Pat Brown él tiene un grado como de maestría y un grado de doctor doctor en filosofía en el Boston College donde tomó cursos con Lonergan y escribió bajo su guía su tesis que se llamó sistema e historia en el pensamiento de Lonergan Pat enseñó por muchos años en la Universidad de Seattle en el Departamento en el Departamento de Derecho y más tarde en la Universidad en la Universidad de Seattle en la Escuela de Derecho fue también ahí un profesor visitante asistente de Derecho y un distinguido investigador de tiempo completo creo que estoy traduciendo bien en 2016 él coeditó junto con James Duffy Sending Global Collaboration y escribió numerosos artículos sobre Lonergan Pat es actualmente un un scholar independiente hace su trabajo independiente y está en Honolulu Hawái o sea que estamos estableciendo récord de conectividad Argentina Hawái él se encontró por primera vez con Phil McShane en 1979 y tuvo el privilegio de llamar a Phil su amigo y su mentor por más de 30 años pues un gran gusto que esté con nosotros Pat Brown Thank you Paco I first met Phil McShane in 1979 I had just finished my junior year at Boston College and I stayed around for the June workshop Somehow I ended up at one of those evening parties which took place after the conference had finished for the day Paco may be familiar with those It was late in the evening Alcohol and conversation were both flowing freely and those still present were definitely feeling no pain I remember Sebastian Moore was inspired to stand up and give a stirring rendition of the clown's speech at the end of Shakespeare's Twelfth Night the one that begins for the rain it raineth every day It was a very moving experience but then Phil stood up and proceeded to deliver a dramatic reading of the last three pages of Joyce's Finnegan's Wake from memory I had just finished a semester-long course on Joyce so I knew that it was no easy text to memorize or even to read and yet here was Phil spinning it out effortlessly in an almost incantatory and dreamlike way I knew then that I was in the presence of a remarkable man It was only a first glimmer of course I had no earthly idea then how truly remarkable he really was Probably that's still true Phil was and is a truly great man a remarkable man I said is a great man just now Can I just note as an aside to the philosophers and theologians among you that it's very strange that we use the past tense for someone who has died when in fact that person continues to exist and in a heightened state at that Someday I suppose we'll wake up from the all encompassing obliviousness of our general bias and invent a grammatical tense appropriate for eternal life In the meantime we're stuck with the ridiculous linguistic travesty of describing a man in the state of eternal life in the past tense but I mentioned the linguistic realm for another reason soon after Method was published Phil seized on Lonergan's notion of linguistic feedback and its essential role in advancing self-appropriation both phylogenetically and ontogenetically for years he practically flogged the theme of linguistic feedback yet no one else ever really took notice to this day Phil was like that he was a remarkably powerful and original and incisive thinker he was anything but cliched and conventional as we are for the most part he envisioned so many things beyond the constricted horizon of ordinary or even scholarly common sense marvels and mysteries that the more prosaic and plotting among us would never have noticed without his gentle but steady prodding to take just one of many examples Phil single-handedly recovered the what-to-do question from the clutches of those who read Lonergan and themselves in a relatively formulaic and stilted and conventional way as Lonergan himself said quote it is not to be assumed that this invariant structure is as as the triad experience understanding judging close quote Phil kept stressing the far-reaching significance of the fact that as Lonergan put it quote being intelligent includes the grasp of hitherto unnoticed possibilities close quote well yes it does and being intelligent about being intelligent requires us to notice the structural role of the what-to-do question in human cognitional process and in human destiny Phil even formulated a transcendental precept for this profoundly important and yet strangely neglected layer of us be adventurous well reading Phil and listening to Phil was itself an adventure an adventure an adventure in the sense of a quest toned romance of discovery and depth an adventure of noticing hitherto unnoticed possibilities I'll give you an example one of the first sentences by Phil I ever fell in love with goes like this quote if we were adequately listening to one another's incarnate quested speaking we would be in a state of habitual genuflection close quote he spoke he uttered many such signposts on the rocky road to a kind of holiness and on the long and difficult road to remote theory that he traveled so relentlessly his whole life and what of his incarnate quested speaking he was inviting us into regions of luminosity and depth that few have ever entered listen to that sentence again if we were adequately listening to one another's incarnate quested speaking we would be in a state of habitual genuflection I'm not a theologian but doesn't that sentence in a way contain all the law and the prophets so to speak and yet not too many of us are in a state of habitual genuflection but I suspect that Phil really was in that state when he was around other people there was something about the way he listened to you something about the way he listened to everyone he listened to you not just attentively but almost reverently he listened like your life depended on it and maybe with some of us it actually did there is so much to say about the man Phil McShane we could all tell stories for quite a while I suspect about his utterly incandescent and fertile mind his astonishing genuineness as a human being his prodigious aesthetic development his beautiful and subtle effectiveness as a teacher these qualities shown through in everything he did and said there are many unique things about Phil one of them that I wish to point out is that he took Lonergan the scientist very seriously not every Lonergan scholar does very few in fact but Phil was teaching quantum theory and relativity to graduate students by the time he was 27 years old he was already supremely well positioned early on to take Lonergan's scientific discoveries seriously and so he took very seriously the man who first discovered emergent probability as the constitutive order of our universe the man who first discovered the deep structure of all economic process the man who first discovered scientific hermeneutics and Phil constantly and gently invited the rest of us to do the same he invited by cajoling us into taking seriously time scales that lie far beyond the horizon of common sense the millions of years that went into human emergence the 13.7 billion years that have gone into cosmic genesis he invited by writing a 300 page commentary on a single paragraph in insight now that's quite an invitation we can honor Phil best I think by accepting the invitation he so frequently and brilliantly issued his invitation took many forms but its basic template appears in the introduction to wealth of self quote I am inviting you to begin a difficult and delicate task of self investigation close quote here is the same invitation from 1989 slightly more oblique quote history divinely reveals the remote intelligibility of such common and simple things as electrons water molecules and trees physics learned a deep humility at the beginning of the 20th century chemistry became rigorous in the period between Lavoisier and the discoveries of Meyer and Mendeleev biology at present is uncomfortable with the explanatory heuristic of an emergent probability that links genetic realities meaning is a realm that is altogether more complex and its present study might be regarded as paralleling pre-Linnaean biology close quote like like so many of phil's invitations this one first of all invites us to a deep humility concerning our own fundamental nescience in the universe we are multi-layered mysterious beings living in a very mysterious universe that is not always an easy thing to face honestly this reaching a glimpse of one's nescient self in a friendly universe characteristically the passage also implicitly invites us to climb slowly and humbly toward the difficult achievement of some explanatory science to slowly and patiently read ourselves and nature in a very different light to fight the urge to settle down as a ready-made subject in a ready-made world of ravening false obviousness and the disguised but brutal alienation that comes with it to live instead in how shifts and how language or how is an acronym for home of wonder quote weaving into the world's words epiphanic signs and wonders close quote to see a world in a grain of sand and heaven in a sunflower to very Blake's famous couplet after all human consciousness is by its very nature oriented into mystery which orientation is identic constantly Phil invited us to notice and re-notice and savor that central and luminous fact about ourselves here's another invitation from his second to last book quote my book centers on a definite doctrine colon you are a super molecule close quote now that may not sound very inviting to you you are a super molecule and yet it is an invitation but only if we're developed enough to hear it and that's a big if Lodergan frames the issue this way quote the less developed one is the less one appreciates the need for development right the less developed one is the less one appreciates the need for development and the less one is willing to take time out for one's intellectual and moral education close quote you could say the less one is willing to take time out for super molecules I guess but at any rate I honestly do not think we can be well oriented in the universe of being or in the universe of meaning or in the universe of Phil's written works without meditating long and hard on that paradoxical doctrine as we all know Phil was an utterly brilliant man but also a deeply gentle man and yet he could be brutally honest if he thought it would promote your development if he thought he didn't always seek your consent on that and so for decades Phil served as a kind of Socratic gadfly to the Lonergan community a role for which it must be admitted he was not always well liked I know that Phil was deeply loved and respected by this Lonergan community in Latin America and vice versa and I think that speaks very well of this community in contrast the North American Lonergan community there were some who actively resented him and ostracized him and I don't want to dwell on that topic here but neither do I want to let it go entirely unnoted in the end though I would say the resentment and ostracizing are not entirely surprising it is the fate I think of any gadfly to incur some resentment think of the way Phil constantly drew attention to the scandal of the neglect of page 250 of method people did not respond to his message with smiles all the time as Lonergan himself no stranger to that wall of gadfly once said quote you get all sorts of pique and indignation and emotion and resentment in philosophic debates because philosophic issues are concerned with the horizon of the human subject and the horizon of the subject is connected with his own vital solution to the problem of conscious living and so I'll start to wrap up the American poet Lawrence Ferlinghetti once wrote a fragment of a single line poem it goes something like this thus did I pondering our myriad inscrutable destinies hidden in time thus did I pondering our myriad inscrutable destinies hidden in time that line that line grows in meaning and resonance for me the older I get part of my own inscrutable destiny was to run into two extraordinary geniuses whose lives happened to overlap with my own one was Bernard Lonergan the other was Phil McShane so many different conditions have to be fulfilled in just the right way at just the right time in order for that to happen in order for my life to have been that lucky I am immensely grateful for the luck the providence the grace of meeting Phil I know that you also sense that kind of incredible luck in your own lives Phil became a friend and mentor to me as he did to so many people he was incredibly generous with his time and talent throughout the 30 some years I knew him in fact to know Phil McShane was itself a kind of destiny as knowing Lonergan's work was a kind of destiny once you really met them in print or in person you were forever changed by both if you took them seriously and you were changed not in a small way I will conclude by reading a poem that was near and dear to Phil's heart a haiku with I think a redemptive resonance it goes like this I thought I saw a fallen leaf returning to its branch only to discover it was a butterfly thank you extraordinary Pat extraordinary muchas gracias esperamos to text on we wait your texting to read ok ten times at least nos ha hablado del del presente por qué hablamos en pasado y cómo pues Phil está presente en nosotros la relación con Lonergan el genio que aprecia otro genio las cosas que resaltó Pat la probabilidad emergente la historia la economía la hermenéutica científica que Phil pues captó también sobre todo habló de la aventura la invitación Phil Pat también usa la metáfora de Sócrates es que yo creo que a todos nos pasa que cuando hablaba Phil bueno yo ya me estoy adelantando pero esa emoción de cuando descubre uno algo y saber que le están hablando a uno y que hay una voz y que hay una palabra ese sentido de aventura el how language que ha dicho Pat Brown y bueno es el testimonio es que queda uno sacudido por la presencia de gente como Phil pues muchas gracias Pat qué bueno que te portaste decentemente no esperábamos gracias por que estén en esa forma ¿ok? tenemos que decir hola también a Cecilia Maloney a Megan y a Terry Queen que nos están con nosotros así muchas gracias y ahora pues tendremos las palabras de James ya lo hemos presentado dos veces este ya solamente volvemos a decir que es un maestro de baile aunque diga que no lo es y que le encanta bailar y que pues es un maestro de la atención a los pequeños detalles y que amó como muchos de nosotros entrañablemente a Phil muy bien gracias Paco yo conocí a Phil en Boston College en el verano de 1983 en un taller y a lo largo de los años permanecimos en contacto por correo y de vez en cuando nos llamábamos por teléfono además nos encontramos en talleres en Halifax Canadá Vancouver Canadá Puebla y Los Ángeles alrededor del año 2012 yo empecé a manejar el sitio el sitio web de Phil y de vez en cuando le ayudaba a corregir y formatear sus ensayos y libros para Phil la computadora era una maravillosa máquina de escribir nada más Sally y su hijo David ellos podrían contar varias historias sobre fallas y contratiempos tecnológicos etc Phil se identificaba a sí mismo como una ludita yo no sé si existe la palabra en inglés es ludite que es una persona que realmente no está a favor de las nuevas tecnologías en cualquier caso era imposible para mí mantenerme al corriente con Phil y hasta el día de hoy para mí es todo un misterio cómo logró el escribir ensayos y libros y libros tan prolíficamente al mismo tiempo que correspondía por correo con tanta gente hacía llamadas de larga distancia a varios lados en el mundo se sentaba se sentaba a tomar té y desayunar con Sally paseaba con Sally cocinaba y disfrutaba la vida familiar con sus hijos y nietos es un misterio yo creo que se levantó a las 3 34 en la mañana a lo mejor Sally nos puede ayudar con eso bueno hace unos meses me pregunté cómo podría rendir homenaje a Phil McShane en unos 20 minutos 25 minutos y empecé a hacer una lluvia de ideas y decidí centrarme en tres rasgos tres rasgos de Phil y los rasgos son su generosidad su tenacidad y perseverancia y su jovialidad es decir su carácter juguetón y travieso bueno cuando murió Phil al principio de julio 2020 varias personas exalumnos colegas amigos mandaron mensajes para rendir homenaje a Phil muchas de ellas hablan de su generosidad esta es Donna Dinsmore que está hablando en el ceremonio en el parquecito donde Phil y Sally solían pasear presentar les voy a tomar unos segundos para leer este es un homenaje de Mila Gorayev ella es la nieta de los dueños de Grandview Printing en Vancouver que es la editorial que imprimió algunos libros de feel Gracias. Gracias. Phil siempre estaba dispuesto a escribir un prólogo para un libro, a participar en un taller. Aquí vayan algunas imágenes, cuando Phil estuvo en Corea por 10 días de charlas en 2007, conferencias sobre filosofía y teología en la Universidad de Sogang, también charlas sobre la economía, y finalmente otras conferencias acerca de la espiritualidad franciscana, ignaciana y coreana con religiosas. En 2007, Phil fue a Australia, a Melbourne y Sydney. Ahí está con Sally y con Donovan, que también falleció en noviembre del año pasado. Ahí está hablando, este hombre con su mano es un economista. Aquí está con Tom Halloran. En Australia, él dirigió a talleres sobre reformas de la educación. Luego, como un académico visitante en el Colegio de San Ignacio, por cinco semanas impartió una serie de clases y seminarios sobre la pedagogía para el siglo XXI. Tres veces, Phil visitó la Iberoamericana en la Ciudad de México para impartir cursos de la maestría de educación. También fue sinodal en el examen de doctorado de Francisco Paco. En junio de 2011, fue a la Iberoamericana Puebla, donde impartió la conferencia inaugural en el primer taller, llegando a Cosmópolis. En la conferencia magistral, Phil mostró una partitura de una obra de un concierto para piano. Él solía extraer una analogía entre la música y la colaboración. También entre la capacidad de leer una partitura y la capacidad de leer una obra sinfónica, como la obra Insight. Aquí es una foto del taller en Puebla en junio de 2011, hace diez años. Los jovenazos. Phil también, varias veces en Canadá, en agosto de 2002, impartió una conferencia. Este es de Halifax, Nueva Escocia, creo que 2009. Este es de Vancouver, 2014. En India, en septiembre de 2020, impartió una conferencia de tres días sobre la economía. Ahí está Phil dando uno de los talleres, conferencias. Esta es una imagen del blog del padre Ivo Cuelo. Padre Ivo y el padre Bancelau Texiera, editores de la revista de Dividend, siempre apoyaron a Phil. Imágenes de Los Ángeles, 2011-2018. Ahí está con Mark Morelli, este debe ser de 2011. En 2011, Mark decidió honrar a Phil en el West Coast Method Institute. En ese taller, Phil hizo una presentación sobre la investigación funcional. El audio de esa presentación está disponible en su sitio. En 2018, ahí está Sally y Jenny. Ahí está Jenny, ¿verdad, Paco? Jenny y mi hija Mariana. Ah, ok. Este es de 2018. Ahí está Misael. Fuimos a un restaurante. Hablando de Phil, de la tenacidad y perseverancia, determinación, Phil escribió 27 libros publicados. Hay otros libros no publicados. 70 artículos publicados. Son un poco menos de 2 millones de palabras en la serie de ensayos en su sitio web. Un poco de 2 millones de palabras de ensayos no publicados. Escribió decenas de miles de palabras sobre la estructura de la dialéctica, como dijo Patrick Brown. Otros ensayos sobre el método genético, capítulo 15 de Insight. Los cánonos para una hermenútica metódica, capítulo 17 de Insight. Sin duda, él es uno de los mejores, si no el mejor comentarista de las obras completas de Lonergan. Es una imagen de las dos obras que Phil editó. Imágenes del sitio, sus series de ensayos. Ahí va llegando a Cosmóples en inglés y español. Algunos de sus libros, algunos publicados dos o tres veces, Economía para Todos, en 2017, lleva un nuevo prólogo. Y sus libros de los últimos cinco o seis años. A veces se quejaron editores y colegas de sus juegos, neologismos y, entre comillas, falta de claridad. ¿Qué puedo decir a ustedes? Esta es una cita del final del capítulo 3 de Método en Teología. A ver, sus traducciones de las obras de Phil. Ay, Dios mío. Bueno, esta es una de las primeras que hicieron ahí en Bogotá, hacia una oscuridad desde 1999. Nos tocó a varios de nosotros. Yo trabajé con una alumna, Carla Namaker, en la traducción de este libro, que Phil fue uno de los tres autores con Sandy Gillis y con John Benton. Llegando a Cosmóples, ay, ¿qué les puedo decir? Si ya era difícil leer las obras en inglés, traducirlas al español era una misión tidiosa, laboriosa y casi imposible. Ejemplos. Tower wise. Tower of Abel. Tower wise tiene doble significado. Un torre de sabiduría y el método de los que habitan la torre Cosmópolis. Y aquí hay una imagen de Cosmópolis. Igual, Tower of Abel es un torre de capacidad. Abel es palabra en inglés de capacidad. Y rima con Babel. Entonces, Tower of Abel rima con Tower of Babel. Esta Cosmópolis no es Babel. Es más, ¿cómo podemos romper con Babel? Este es el problema. Lejos estamos de resolverlo en este capítulo. Ni siquiera esperamos llegar a una solución completa. Este libro. Esta es una cita de Lonergan, página 31. Bueno, en este ensayo para el primer taller, Phil hizo los números de cuántos van a habitar en Cosmópolis en el año 9011. Y ahí es matemático. También hizo la calculación basada en 10,000 villages o pueblos de Gandhi. Y también, pues ya hace una repetición de la pregunta que puse en el plano de economía. ¿Qué diablos debe hacerse? What on earth is to be done? Esta es una cita de Lonergan, pero es una cita también que solía utilizar, citar a Phil. Es de una carta de 35. Ahí es la obra. Gracias otra vez, Francisco y Jaime. Phil era un maestro del diagrama. Ahí va una cita de la obra Cristo, su constitución ontológica y psicológica. En esta vida no podemos entender, sino mediante el volvernos hacia la imagen. Ahí está lo que dijo Jaime, la portada de Insight. Pero en una pregunta larga y difícil, no se puede dar una imagen conveniente si no se le ayuda a la imaginación mediante un diagrama. Y por ello, quien quiere captar unitariamente todas las cosas, tiene que hacer un diagrama en que se representan todas y todos los nexos entre los elementos. Es la cita. En su ensayo para Finlandia, Phil, por su salud, no pudo asistir. Terence Quinn fue para presentar la conferencia inaugural que está en el sitio de Phil. Phil puso dos imágenes. El tornillo de Arquimides es para elevar agua. Un chispazo, ¡wow! El otro es otro tipo de tornillo. Yo puse escalones de colaboración. A veces, Phil puso staircase o steps to screw up culture, pero no para hacer problemas, más bien para elevar la cultura. Ahí es la misma imagen, pero es con comentarios y notas de pie. Dos de las notas son de Lonergan y una de las notas es de Phil. Esta imagen aparece en su libro, The Allure of the Compelling Genius of History. Bueno, ya hemos visto. Estas imágenes están en el prólogo de la tercera edición de Economía para Todos. Esta es una imagen en Wealth of Self, Wealth of Nations. También está en su último libro, Interpretation from A to Z. Tiene que ver con... Se llama My Box. Y tiene que ver con los transcendentales. Ok, seguimos. Esto es una de mis imágenes favoritas. Es el capítulo 15 de Introducción al Pensamiento Crítico. Y si ven ustedes, el pobrecito está corriendo y los otros con el fin está corriendo también. Esta es genial. Este es todo. Ok. Finalmente, pues hay que decir algo del Phil, el travieso. El niño Phil. Uno de los colegas en Irlanda, Stephen Costello, escribió un pedacito de su homenaje. Y puso, ambos disfrutamos los juegos de palabras y la poesía. Y intentamos superarnos. Él siempre ganó. Entonces, Phil siempre ganó. Aquí, imágenes. Este es con Sally. Phil no habló español, pero puso dos, tres veces en correos a mí, Much Grassy Ass. La expresión Much Grassy Ass suena como muchas gracias, pero significa mucho burro o trasero. Hermoso, hermoso, pastoso. Este fue su sentido de humor. Ahí está Phil bailando. Ay, perdón. Bailando con muchas personas coreanas. También bailó con otras personas en Vancouver en 2010, creo. Aquí está Phil con la familia. Es Sally, sus dos nietos. Grace, su ahijada. David, su ahijado. Y Matthew y Noah, los nietos. Escribió, bueno, Phil, en las obras de Phil se encuentra poesía de Gerard Manley, Hopkins, Buddy Kavanaugh, Hafiz, también letras de canciones de The Bee Gees. Esta es canción de los Bee Gees, de empezar una broma. Y este es el ensayo que sigue, el ensayo que escribió Phil para la conferencia en Finlandia. Para Phil, realmente no existía una brecha insalvable entre lo popular y el marco a favorecer la creatividad y la colaboración. Bueno, antes del taller en 2011 en la Iberoamericana en Puebla, Phil me pidió la letra de algunos éxitos latinos en inglés. Entonces, yo hice la traducción de algunos. Por ejemplo, si te pudiera mentir, de Marco Antonio Solis. También le envié la letra de La Vida es un carneval de Cecilia Cruz. También la Te Voy a Cantar Mi Vida, de Julio Iglesias. Y finalmente, no sé olvidar de Alejandro Fernández. Para su conferencia magistral, Phil escogió si tuviera mentir. En particular, perdón, esta estrofa. A lo mejor a algunos de ustedes, yo no voy a contar porque estoy a punto de llorar, pero estas, esta fue, Phil, luego, luego, James, quiero hablar de esta. Estas tardes oscuras me asustan y no me hace bien caminar en sentido contrario a lo que es mi edén. En 2019, el nieto de Phil, Matthew, tenía casi cuatro años, le preguntó, Abuelo, ¿cuál es tu superpoder? Y después de pensarlo unos segundos, le contestó Phil. Mi superpoder es caminar lentamente. En su libro, La Futura Penúltimo Libro, en el prefacio, plantea esta pregunta. ¿Será el caminar lentamente un etos beneficioso en los próximos milenios? Esta es una cita, Phil, en sus obras para nosotros. Yo soy mexicano, gringo, ni para acá, ni para allá, pero en sus obras, en sus ensayos, solía citar a José Ortega Gasset. Y quiero terminar con esta cita, que es el corazón del hombre no tolera el vacío, de lo excelente y supremo. Un minuto más, por favor. Quiero resaltar algo que dijo Patrick Brown. En el camino, Phil animó a muchos de nosotros a no confundir los estándares expectativas de las instituciones académicas con la capacidad y la necesidad de abrazar el universo. También nos animó a abrazar pacientemente y humildemente nuestra capacidad de preguntar, ¿Qué será? ¿Qué será? Gracias. Muchas gracias, James. Muchas gracias. Gracias. Vamos a escuchar ahora a Sally McShane, por favor. Sally, if you want to. Yes, thank you, thank you. Wow, thank you for the tributes. A little emotional. I wanted to speak just for one minute and I wanted to say how much, which Pat had mentioned, how much Phil really appreciated and respected the Latin community. Not just for the endless jokes, not just for the fact that you welcomed him so well, but because you approached Lonergan's work with the humility and the respect that it needed and as Paco has said, the heart. And Phil loved talking with you. He loved being with you. He loved the fact that you would engage with him on the work that he was doing. Phil and I lived in what we called the wow of God and everything that we did and thought and lived was within that wow. You have honoured him really well and I know he's right here watching and nodding and saying hello. So, one thing, the last few days of his life, as he said, he was dying to see Jesus, but the last few days of his life, he sat with Sandy Gillis and told her his thoughts for the future. So, she'll be presenting that at Boston College Conference and I'll be speaking at Boston College Conference as well, just a little bit longer. Thank you so much and it's lovely to see all your faces. God bless. Thank you very much, Sally. Well, I'm going to open the microphone to say something. I just want to say something very brief. So, after these three wonderful interventions, well, maybe not very much for my case, but one feels invited to the heart and from there I want to talk about the tribute to one of my most great teachers of myself, because the self-appropriation and the path of Lonergan is the discovery of oneself. Yeah, I mentioned James, when he came here, I tell you very quickly that I was listening to Phil in the Boston College after the presentations and I was afraid of because I always said I was always talking of a way that I didn't understand, like reting, like saying that in reality we had not read that we were there. well, I was going to say it was a grossería, but it was only of habladores and that we really didn't have understood. And I came to one of the time to take the workshop in the workshop in Boston, there were like mini-tallers of four days and well, it was one of the best things I did in my life because there I met another Phil. For example, the first day, fíjense, we just asked to give us a photo and then he took the photo in us. And then I felt the heart of inviting him here to the Master of Education Humanistic. He came with Sally and really it was extraordinary. In one of the times that he came Phil, I had the opportunity to talk to him in the night. It was extraordinary to hear him talk, to hear him listen to his memory. the insight, to read it entusiasmated. I'm going to refer to that. And this is one of the phrases that I have left for for always. What a good professor of aritmética teaches to Pablito is to Pablito himself. And I think that we have had great maestros like Phil is what we feel that education is vocational, that someone is talking. And for that this story of Helen Keller I think we will make a laugh. Phil James just referring to this phrase that used Phil in one of the times that he came to have to apache our search, our ideas, but we have to subrayar the word efficiently. is what is the thing that we like so we have to do reason to do it efficiently. We have to consent to not we have to be inferiores to ourselves and I think that is the lesson of this Maestran Sullivan at beginning maybe hostilizando a Helen but invitándola a to discover how we can James that we can abra the universe himself and always that heart generous that is that incredible he wrote my book that I published that I read the book I that I read and I read that put that I read that I he 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 Hablaba de los grandes músicos, de los grandes directores de orquesta, Von Karajan, que se sabía de memoria a Beethoven, pero que decía, esta noche lo voy a escuchar y va a ser nuevo porque va a ser por primera vez. Y entonces literalmente esa vez que vino a México se pasaba horas en una bañera. Una vez llegó a mi casa y no le gustó mucho la bañera, entonces tuvimos que ir a un hotel que tuviera la bañera y ahí se sentaba dos horas y decía que era nuevo, decía que no lo había leído y se lo sabía de memoria, se lo sabía por renglón. Y bueno, creo que esa es de las grandes lecciones de él que no sabemos leer. Otra de las enseñanzas que me conmovieron siempre es el don de la palabra, el no saber conversar, ¿verdad? Siempre ponía el cuándo fue la última vez que tuvieron una buena conversación. Una conversación en la que ustedes se sintieran escuchados y que ustedes sentían que estaban escuchando a alguien. A veces, pues escuchamos a alguien, pero no nos sentimos escuchados. Entonces, esa es la palabra. Ahorita lo citó Pat Brown, ¿verdad? Si en verdad conversáramos unos con otros, nos incaríamos de agradecimiento. Y yo recuerdo una de las clases aquí cuando vino al Ibero de México, hablar de la Trinidad y decirnos que en realidad es una conversación. Y que hay esa palabra y ese gozo de decir, ¿qué tal? Hola. Ya me callo porque ya me puse a chillar. Y no, esto es serio y el tributo a Phil es con unos buenos chistes. Además, hay algunas peladeses, Phil, que ¿para qué les platico? Pero, pues si alguien más quiere decirnos algo de Phil. Bien, en Colombia recibimos con mucho cariño la visita de Phil. Hacia 1996, 1997, si no estoy mal. Tuvo una gran acogida. Sostuvo una entrevista para el periódico La República de Economía. Dirigió varias veces encuentros con los estudiantes que se sintieron muy fascinados con él por sus ideas, por su humor. Y desde luego compartió con nosotros tres conferencias, los inicios de la teoría económica. Recién salía su libro, Economics for Everyone, y le agradecí mucho a Phil. Y yo, con este inglés de cocina que manejo, me atreví a decirle, Phil, yo quiero que me des la autorización para traducir tu libro. Y luego, con Jaime y su infinita paciencia, nos pusimos a levantar el texto en castellano, y como dijo Patrick, y como dijo James, una labor hercúlea absolutamente difícil. Pero yo quería hacerlo, y mis obligaciones académicas y administrativas en la universidad me lo impedían, y avanzaba muy poco. Pero una vez ya estaba cerca mi retiro, me prometí sacar adelante ese libro, y felizmente con Jaime pudimos entregárselo por correo, como una promesa cumplida, tomamos nuestro tiempo, pero cumplimos la promesa. Phil, dejaste mucho en nuestros corazones, y permaneces todavía en nosotros, desafiándonos, como nos desafió, hacía muchos años, el padre Lonergan, cuando alguien le solicitó el permiso para traducir el insight al español, y él le respondió, ¿Por qué no escriben ustedes, uno de ustedes mismos? Y estamos en ese desafío, y aquí nos hemos encontrado hoy. Muchas gracias. Bueno, pues creo que nos quedamos con el corazón agradecido, y pues con la invitación a esforzarnos más, que yo creo que es la invitación que nos hacen los grandes maestros, y pues, Phil Lonergan, creo que nos hacen esa invitación. Bueno, fue muy bien planeado el día de hoy, acabamos una hora más tarde de lo acordado, ¿verdad? Hubo, la tarde estuvo muy movida, creo que nos calculamos mal, porque hubo dos ponencias ahí muy polémicas de economía, nos podíamos haber seguido, en fin. Pero bueno, pues así son estos espacios, qué bueno que, con toda la pandemia, ¿verdad? Es increíble que esté Pat de Hawái, Sally McShane, ¿cuándo iba a ustedes a dicha? El día de mañana estará Jerry William desde Roma. Entonces, pues muchas gracias a todos ustedes por asistir, y pues los esperamos mañana. Muchas gracias a todos ustedes, Sally, Pat, Terry, Cecilia, muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a todos los expositores, a todos los interlocutores, a quienes han estado presentes. Un abrazo, un abrazo cariñoso, y nos vemos el día de mañana. Que pasen buena noche. Sally, mil gracias por estar aquí con nosotros. Te queremos mucho. So, we love you so much, Sally, being with us tonight. Thank you. Thank you, Patrick. Thank you, Sally. Thank you, everybody. Jaime, buenas noches.